Boca, ponga el dinero, no lo vaya a hacer como independiente que nunca pone el dinero y por eso independiente ¿Están conscientes que se llevan a un irresponsable que está dejando a Chivas a la mitad de los proveedores? Venga, firme, 300 dólares Y se va la boca Álvaro Morales es uno de los periodistas más detestables de todo el gremio en México Principalmente por la afición de Chivas Y no es ya gratis, pues Álvaro ha dedicado toda su carrera periodística a reventar al Guadalajara por todos lados Sin embargo, en esta ocasión, Morales no solo salió a defender a Chivas Sino que también salió a defender toda la dignidad del fútbol mexicano Pues se enfrascó en un enfrentamiento contra los comunicadores de ESPN Argentina Cuando les tocó hablar sobre el tema Fernando Gago Incluso metiendo temas polémicos Por ejemplo, les recordó en su cara que el fútbol argentino es mala paga Y aquí te contaré todos los detalles sobre este gran enfrentamiento verbal Que se dio entre corresponsales de ESPN México contra ESPN Argentina Comencemos Amigos, antes de arrancar, quiero recordarte que en camisetasfutbol.mx Puedes encontrar bellezas de jerseys como esta a un precio muy accesible Y si utilizas mi código HDA vas a obtener un 10% de descuento adicional Y envío gratis a todo el mundo De verdad, mira esta joya retro que tengo de la selección mexicana La puedes encontrar desde 500 pesitos ya con envío incluido El enlace de camisetasfutbol.mx te lo dejo en la descripción del video Eso que llaman el mundo boca El mundo boca Aterriza Llega con 300 dólares pero con una carta de amor Que el amor a la camiseta, que el amor a la insinua ¿Pone más, Augusto? Tú saliste de acá, venga, firme, 300 dólares Y se va la boca Según me dicen de Argentina, Pablo Esteco que es el sueño de su vida ¿Están conscientes que se llevan a un irresponsable que está dejando a Chivas a la mitad de los jugadores? Que tiene contrato y está dejando tirado a un equipo muy grande del fútbol mexicano ¿Están conscientes que se llevan a Boca? Cuidado que se puede ir a Boca Pero si luego llega el Madrid y lo seduce También le tiene cariño No los vaya a dejar tirados a ustedes también en la bombonera hermanos Fernando Gago y se le está dando la oportunidad Claro, si no pudo completar un partido nunca Pues por lo menos puede que diga 90 minutos Que sí, que dicen que es una especie de revancha personal para él ahora Después de las lesiones y de todo Bueno, está Boca, ponga el dinero No lo vaya a hacer como independiente Que nunca pone el dinero y por eso independiente Me decían cuidado con Gago En Racing se las hizo Es un HDP Me decían Es un HDP Eso me dijeron a mí Yo utilizo la palabra choro Choro es el discurso bonito Esto es la retórica Él era de los choros Valdano-Bielcistas-Menoquistas Bien Pónganse de pie ¡Bravo! ¡Tres próceres! Entonces, cuatro Como pudimos escuchar y observar El día de ayer Los periodistas mexicanos Pusieron en su lugar Y dejaron en ridículo a la prensa argentina Quienes como siempre Quisieron llegar de agrandados Menospreciando a Chivas Y al fútbol mexicano Diciendo que Boca Juniors Es el equipo más grande del continente Y que por eso Todos prefieren irse para allá Sin embargo Y bien hecho por los reporteros De ESPN México Que no se hayan dejado Principalmente por Álvaro Morales Quien en todo momento Defendió la dignidad de Chivas Aunque esto suene a ironía Y también defendió la dignidad De nuestra Liga MX No dejándose intimidar en ningún momento Por los periodistas argentinos Quien como dije Llegaron agrandados Llegaron diciendo que Boca Juniors Es el mejor equipo del continente Sin embargo Álvaro Morales Les recordó Que en Argentina Tienen muy poco Que ofrecerle a Fernando Gago Hablando en todos los sentidos Y hay que decir las cosas como son Aunque les duela a los argentinos Fernando Gago Está quedando como un hombre Sin palabra Y como un tremendo irresponsable Al dejar tirado El proyecto de Chivas Para irse a un club Como Boca Juniors Que actualmente Es uno de los más inestables De toda Argentina En fin Déjame tu opinión En los comentarios Dime que piensas De todo esto ¿Crees que Fernando Gago Merezca tanto la pena Como para generar Todas estas discusiones De talla internacional Aunque no le vayas Y no apoyes al rebaño ¿Crees que lo de Gago Es una irresponsabilidad Y una canallada Al dejar tirado así A Chivas? Ya sabes que como siempre Voy a estar leyéndolos A todos Y si el video te gustó No olvides dejar tu like Compartirlo Y también suscribirte Al canal Porque todos los días Estamos subiendo contenido De este tipo Contenido que te va A entretener muchísimo Mi nombre es Iram Y nos vemos En el próximo video